hola amigos bienvenidos a mi canal yo soy carlos muñoz y hoy les traigo un vídeo de cómo blanquear los trabajos que hacemos en este caso ustedes saben que mi especialidad es la filigrana mompocina y en estos momentos estoy mostrando un trabajo terminado ya está soldado ya está armado y sólo necesito el proceso de blanquear y aquí les muestro antes de brillar antes de blanquear antes de pulir antes de decapar entonces precisamente el proceso que voy a realizar es un proceso de decapado esta joya aquí en particular que tengo en mi mano pueden ver que bueno esta joya ya está usada sólo que se mereció un poquito del uso y también voy a decaparla voy a limpiarla esto como para que nos demos cuenta porque voy a utilizar un método especial para mí el método para blanquear esta joya es súper especial que todos nosotros los joyeros debemos aplicarlo nosotros debemos blanquear con elementos naturales este vídeo es para incentivarlos a ustedes a dejar de un lado los químicos contaminantes por ejemplo aquí voy a utilizar alumbre y el ácido cítrico estos ácidos son naturales incluso las puede usar para la comida algunos de ustedes y si sabe para qué usan el ácido cítrico lo pueden comentar de esta manera los invito a participar en los comentarios comentando para que creen ustedes que usan el ácido cítrico o el alumbre o para que lo han usado en sus casas mire aquí en estos momentos voy a utilizar el proceso voy a empezar importante saber la olla que voy a utilizar debe tener digamos la olla que vamos a usar debe ser específica no puede ser cualquiera en este caso te comento que debe ser una olla de peltre yo estoy usando esta que de hecho está dañada en estos momentos la tengo como inclinada porque en la parte de arriba ustedes pueden ver se ve algo negro está pelado entonces importante que sepan esto si la olla está pelada también no podemos hacerlo porque se nos daña el trabajo y bien para complementar les cuento que no cualquier olla sirve por ejemplo cuáles son esas joyas que no podemos utilizar el aluminio no podemos utilizar el aluminio porque ésta sufre un choque una especie de choque con el alumbre entonces ese proceso químico no lo conozco que sucede en realidad pero al utilizar el aluminio con alumbre o sea esto que estoy haciendo aquí de calentar las joyas en una olla de aluminio no podemos hacerlo tampoco puede ser una olla de hierro o de cobre porque nos mancha el material siendo así entonces la recomendación es usar una olla de peltre también puede ser una olla de vidrio o cerámica podemos incluso intentarlo en casa ustedes alguna olla digamos yo nunca lo he hecho en una olla de vidrio pero sí pero me dicen que sí sí se puede entonces ustedes pueden mirarlo pueden hacerlo si de pronto ven que es que la olla se mancha pues simplemente vienen otra vez a hacer el proceso pero en una olla de peltre en caso de que la primera prueba haya salido mal y deben recocer si vieron el proceso antes de meterla allí siempre recocí las joyas porque esto ayuda mucho al trabajo del decapado entonces miren aquí las joyas la recocemos y la vamos echando aquí al recipiente otra de las cosas es que voy calentando también esto también se puede hacer en la estufa les recuerdo que esto que estoy utilizando aquí es totalmente natural ni siquiera puedo decir que estoy utilizando químicos contaminantes químicos que puedan ser perjudiciales para la salud todo lo contrario estoy utilizando al hombre y el ácido cítrico que lo eché ustedes vieron yo voy echando como por porciones pequeñas dos cucharadas así empecé no les voy a decir la medida de cuánto porque yo ni siquiera lo mido simplemente uso el agua hecho el agua que necesito y adicionó una cucharada de ácido cítrico acompañado del alumbre y así también calentando el agua voy a ir realizando este proceso de decapado revisando también cómo van las joyas y utilizo un palo de madera un palito de madera puede ser también un plástico y aquí hay algo que llama mucho la atención hay una joya que está más negra que otra y si ustedes lo recuerdan esos avioncitos yo los hice en un vídeo anterior y recuerdan que utilice tipos de soldadura diferentes bueno me encanta el resultado que estoy obteniendo aquí y que se lo estoy mostrando que cuando utilizamos diferentes tipos de soldadura miren que es más difícil blanquearlo si lo recuerdan este fue el que soldé con soldadura de cobre o sea utilice solo plata y cobre entonces este diseñito ha sido el que más ha molestado para blanquear hay otras que están blancas pero hay partecitas que están oscuras entonces yo voy a seleccionarlas entonces yo voy a seleccionarlas las saco la muestro aquí que esta oscura entonces voy a decaparla de manera individual o sea las aparto, las enjuago, las seco y voy a recocer otra vez y bien miren una cosa así como estoy haciendo aquí para blanquear estas joyas también es el mismo proceso que utilizo cuando blanqueo con ácidos más contaminantes como el sulfúrico o incluso el cianuro estos mismos procesos que estoy haciendo aquí antes los hacía yo con esos ácidos contaminantes pero hacerlos de esa manera son muy perjudiciales para mi salud miren aquí yo estoy muy cerca al agua cuando la he hecho ahí pues se liberan gases al calentar el agua pues ustedes ven que el agua hirve ese humo es muy contaminante o sea que en otras palabras antes al hacer este proceso me estaba contaminando por eso quiero hacer esto para crear conciencia también a veces creamos joyas muy bonitas pero si estamos utilizando esos ácidos contaminantes entonces miren ustedes que nosotros al calentar este agua siempre vamos a tener que respirar el ácido sulfúrico o cianuro esto es muy contaminante en cambio estamos utilizando aquí el ácido cítrico miren aquí voy a echar un poquito más que las joyas que las joyas no me blanquearon enseguida y cosas así entonces vengo y le echo otra porción más para ver qué pasa para ver si recupero más el color de una manera más rápida y seguir el proceso de manera exitosa a la vez también agrego un poquito de alumbre unas pepitas pequeñas mientras hago este proceso y si te estás preguntando cuánto tiempo demoramos en blanquear estas joyas pues tampoco te podría responder porque yo en este caso no estoy midiendo el tiempo lo único que hago es hacer las joyas hacer el líquido meterla hacer el proceso solo digo que termino cuando las joyas veo que han blanqueado cuando las joyas estén listas cuando ya no tienen ninguna sombrita negra en este caso por ejemplo voy a retirar las que no blanquearon bien dejé las que ya considero que están listas estas que están aquí que las aparte considero que están un poquito negrita algunas tan blanca pero tienen alguna parte donde donde no está blanca tienen algunas manchas entonces voy a hacer el proceso de recocer otra vez para volverlas a meter a mi líquido blanqueador entonces este proceso lo hago así y sólo termino cuando vea que toda mes joyas quedaron blanca o sea en otras palabras este es un proceso que así como puede demorar media hora también podría demorar 234 horas porque puede pasar que algunas joyas no quiere blanquear porque no sé pero a veces pasa que de todas las joyas que estamos haciendo hay una que está molestando para blanquear entonces a esa hay que dedicarle tiempo especial recociendo y volviendo a meter al agua calentando el agua este agua que tiene el alumbre y que también tiene el ácido cítrico entonces este proceso aquí lo voy haciendo lento la verdad que siempre me tomo mi tiempo para hacer esto lo que más me gusta de esto que estoy haciendo aquí es que estoy reemplazando los procesos que son contaminantes por ejemplo esto antes lo hacía con ácido sulfúrico y el resultado era muy bueno pero es muy contaminante miren aquí los resultados esto está hermoso me encanta como han quedado estas joyas y ya falta muy poquito voy a dejar reposar un rato para ver qué tal bueno ya dure como 15 minutos 20 minutos y miren aquí ya está completamente blancas bien aquí la retiro la enjuago y la meto aquí en la brilladora magnética este es el método que utilizo para brillar mis joyas el cual también se puede hacer con una grata pero utilizando esta máquina es mucho más efectivo el brillado es mucho más fácil también y el brillado es mejor toda la joya por todos lados queda brillante bien amigos que para terminar les cuento que sólo hay que sacar esto de aquí meterlo en agua limpia secarlo muy bien se puede enjuagar se puede sacar ese detergente que utilizo y bueno en agua limpia lo seco muy bien no puedo secar al sol o en la piedra cuando la caliento y lo importante es que esta joya queden brillantes limpias y sin humedad amigos espero que te haya gustado mucho este vídeo nos vemos pronto no olvides suscribirte